¡Hola amigos de Youtube! Hoy en Cocina con David vamos a preparar Bacalao a la Vizcaína. Ingredientes que vamos a necesitar. Bacalao, 2 ajos, 1 puerro, 2 cebollas, 1 tomate, medio pimiento rojo, vino blanco, brandy, carne de pimiento choricero, pan duro, fubete pescado, aceite y sal. Empezaremos pochando toda la verdura picada a fuego lento. Cuando esté pochada añadiremos un chorrito de vino blanco y otro de brandy y dejaremos que evapore. Cuando haya evaporado añadimos 2 cucharadas generosas de carne de pimiento choricero. Mezclamos bien y añadimos pan duro. En este caso no tenía y añadí pan tostado. Cubrimos con fumet y dejamos cocinar media hora a fuego medio. Una vez pasado el tiempo pasamos por el pasapuré y posteriormente por el fino. Probaremos y pondremos a punto de sal. Introducimos el bacalao bien escurrido en la salsa. Se cocinará dentro a fuego suave durante 10 minutos. Siempre cubierto por salsa. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!